¿Qué es el Testamento? Entonces el gobierno hizo esta campaña, el gobierno federal, en cooperación o coordinación con los gobiernos de los estados, a crear esta campaña. El fin de la campaña es que la gente de escasos recursos pueda acudir a las notarías hacia su testamento a un costo menor. Los notarios, a través de la Asociación Nacional del Notariado, hicieron un convenio con la Secretaría de Gobernación para reducir el costo de los honorarios a la mitad. Aquí en Sonora este año fue de 1.200 pesos masiva, que es aproximadamente 1.400 pesos. Los beneficios de hacer testamento son muchísimos. Primero, pues evitas que se peleen entre los familiares. Lo económico, porque morir intestado, eso te cuesta más, porque tienes que contratar a un abogado para que se lleve un juicio sucesor intestamentario y después, posteriormente, se tendrá que escriturar eso, ese juicio. Además, es una manera de que el Poder Judicial diga quiénes son los que tienen derecho a tu herencia. Cuando a lo mejor tú has trabajado toda una vida y te cuidó, no sé, tu tía, tu mamá, tu hermana, y tú quisieras que todos esos bienes pasaran de una manera de agradecimiento a esa persona, entonces, ¿qué más que plasmar de tu testamento? Los testamentos, hay varios tipos de testamentos. La ley los considera nuestro Código Civil en dos, en ordinarios y especiales. Los ordinarios son el testamento hológrafo, el testamento público cerrado y el testamento público abierto y el simplificado. En los tres últimos intervienen los notarios, no más que el más seguro, desde mi punto de vista, es el testamento público abierto. ¿Por qué? Porque tiene que ser, viene, la ley lo especifica muy bien cuáles son los requisitos que debe de reunir para que el testamento sea totalmente válido. El público simplificado también es antenotario, pero este tiene una limitación que tiene que ser única y exclusivamente por un solo bien, y este tiene que ser casa habitación y que no exceda determinada cantidad, ¿no? La casa habitación. Entonces, el testamento público abierto puede ser general y también puede ser un legado, pero el general, que es el que yo más recomiendo, es porque ya dices todos mis bienes presentes y futuros por los que encuentro en el momento de mi fallecimiento, quiero que pasen a ser de mi esposo, de mi esposa, de mis hijos, por partes iguales, y así no tendrías tú que estar renovando cada vez o adhiriendole cláusulas a por un testamento nuevo, así estás comprando diferentes bienes, ¿no? Los legados son para gente que tiene, pues no sé, muchísimo dinero y quiere que las acciones pasen a ser de X persona, que las casas, que los ranchos, pero esos testamentos, esos legados, no entran dentro de este programa porque fue creado con ese objetivo, ¿no? Que la gente de escasos recursos puedan, puedan llegar a una notaría y decir, ¿sabes qué? Quiero hacer mi testamento y darle un costo, un costo, pues a la mitad de precio, ¿no? Accesible. Más accesible para ellos y puedan tener ellos también la tranquilidad y la seguridad jurídica de que cuando fallezcan ya van a saber a quién les van a quedar sus pocos o muchos bienes, ¿no? Eso es, pues ya de cada quien. Entonces este es el programa del mes del testamento. Aquí en Obregón lo aplicamos, lo hemos aplicado los siete años, todos los notarios que pertenecemos a la Asociación Nacional de Notariados y los que pertenecen al Colegio de Notarios, que en Sonora pues son 100 notarías y en cada una de todos estamos obligados a respetar el costo que se da, que se publica en el boletín oficial, que se nos hace un oficio por parte del Colegio de Notarios donde se nos recuerda que tenemos que otorgar las facilidades para hacer los testamentos a las personas de escasos recursos, o que tengan sus recursos pero que quieran hacer su testamento. Ya mucha gente espera septiembre para hacer el testamento. El otro día vino una persona y me dice, ah, es que yo, hizo su testamento y terminó en menos de 20 minutos en hacerlo y me dice, eso es todo, eso es todo. Ay, me dice, yo pensé que era más complicado. Deben de difundir que no es complicado hacer testamento. No es rápido y sencillo, siempre y cuando reúna todos los requisitos esenciales que marca la ley, que se diga la hora en que se inicia el testamento y la hora en que se termina. Lo que este debe ser un acto ininterrumpidamente, lo que significa que tú no puedes interrumpir el proceso de cuando estás haciendo tu testamento. Si empezaste a las 10, 10, 20, aquí sentada conmigo y terminas a las 10, 40, yo debo de marcar que empezaste a las 10, 20, a las 10, 40, que te leí en voz alta el testamento y que estuviste de acuerdo a ello, que no veniste presionada o coaccionada o amedrantada por alguien para que otorgaras tu testamento. El testamento se hace el otorgante, que en este caso serías tú, por ejemplo, y la notario o el notario público al que le estés dictando tu voluntad, ¿no? Que tiene que ser por escrito, expresa y estar en tus facultades, en pleno uso de tus facultades mentales. Y si tú tienes ya mayor, ya eres mayor de 16 años, desde ese momento tú ya puedes hacer tu testamento. Y muchas veces no puedes esperar, no necesitas esperar tener bienes para otorgar un testamento. Es para identificarte, ¿no? Como documento oficial es la credencial de lector o tu pasaporte. Siendo menor de edad puedes traer tu pasaporte para identificar. Sí, claramente identificación. Una identificación oficial, que es la credencial de lector para votar, el pasaporte, en el caso de los caballeros su cartilla militar y hay mucha gente que viene de Estados Unidos y hace su testamento, lo puede hacer con su credencial consular que le llama. Tampoco puede ser heredero el doctor que esté atendiendo a la persona, el padre que le rinda los santos óleos. No pueden ser testigos ni herederos de esa persona, ¿no? Ok. Ya por último, no sé si hay algo más que agregar, que quieras agregar. No, pues lo único que quisiera agregar es que acudieran aquí, bueno, aquí o a cualquier otra de las notarías, a otorgar su testamento. Si la idea es que tengamos y que generemos una cultura jurídica, que yo creo que a veces estamos un poco escasos de ella, que empecemos desde ahorita, que si tienes 16 años puedas ir a hacer tu testamento. Si eres una madre trabajadora, que no tienes esposo, que eres una madre soltera, que eres simplemente, que eres una persona que ya tienes un patrimonio, no esperes a tener una familia para hacer tu testamento. Cualquiera podemos hacer nuestro testamento, siempre y cuando estemos en pleno uso de nuestras facultades mentales. Entonces, pues invitarte a que hagas tu testamento, a que les digas a tus papás que si le hicieron tu testamento y a todos tus ciber... ciberauditorio, ¿no? Tus ciberauditorio que acudan a hacer su testamento. Ok. Y aquí estamos para servirle en Castellotre y Abogados, Miguel Alemán 350 Sur Altos, entre galeano y no reelección. Ok. Gracias, serviles. Muchas gracias.